Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy les traigo la parte 1 del nuevo capítulo, como dice el dicho. Estoy con esto, ya lo dije en el otro video igual, porque tengo un poco de frío, ¿ok? Y ahora cambié, ya no estoy grabando más allá, estoy grabando acá en el living. Así que está un poco frío la piste y voy a tener esto acá puesto, ¿ok? Igual no importa. Chicos, ya saben que acá no se viene a ver el capítulo completo, solo a comentar, a reaccionar, a dar consejos y a decir si algo me parece el capítulo o no me parece y ya está. Pero quiero recalcar también que he creado un nuevo canal de YouTube en donde estoy subiendo estos videos que aparecen acá arriba completos y me apareciendo en este cuadradito. Así que no adelanten ni atrasen el video, que en cierto minuto del video les voy a decir cómo se llama el otro canal para que puedan acceder a este capítulo completo sin estar conmigo acá, tan molesto, interrumpiendo cada rato, ¿bien? Voy a adelantar y atrasar algunas partes del capítulo, eso ya lo saben. Y también si ven alguna palabra que se ve como que censura, no se preocupen, fui yo que la censure para que YouTube no me vaya a poner un logo amarillo en el video y ta, hay que hacer las cosas bien. Ahora sí, vamos a comenzar con el video ya sin vueltas. Fin, llegó el día de mi audición. Está lloviendo, por cierto, espero que eso no interfiera en el audio acá y que no se vaya a escuchar mal. Me va a ir muy bien. Me va a ir muy bien. Ay, ese hombre, ya lo estoy escuchando y esa estupidez de que, ay, no te puedes vestir así, no vas a ir vestida así. ¿Qué estupidez es esa? Una mujer no es ninguna cualquiera por vestirse de la manera que se quiera vestir. Estamos en las épocas de antes. Totalmente de acuerdo con ella, ¿ok? Yo creo que este debería de bajar la voz. Porque para mí los padres se pueden pelear, pero nunca adelante de los hijos. Y este sabe que la hija está ahí escuchando todo. Igual, este, me parece bastante grosero este señor. Y ahorita no hubiéramos tenido este problema. Quedaste de llevarme a comprar ropa para mi nuevo puesto. Si te quejas de la ropa que lleva puesta, ¿por qué no vas y le compras una ropa que te gusta a ti? Y te dejas de joder y ya está. Pero ahora sí, no concuerdo con este señor. Para mí una chica se puede vestir como sea y no por llevar falda o hueso de una cualquiera, nada que ver. Mira, Romina, si acepté que trabajaras es porque mi hermana y tú se pusieron de acuerdo para convencerme que en los derechos de las mujeres tienen que trabajar todas. ¡Ay, por favor! Literal, este hombre es un estúpido. Este es el típico viejo atorrante de las épocas de antes, maleducado, ¿ok? Y por sus padres de mierda que se creen que las mujeres, por ser mujer, no se pueden vestir de cierta manera porque si no son una puta, ¿bien? Perdón, pero lo tengo que decir. Y si no, ¿saben qué? Estos piensan, no, porque las mujeres para estar en la casa y los hombres son para atrar, para trabajar. No, chicas, no. Estas situaciones, sinceramente. Las mujeres tienen que estudiar, ¿ok? Y si tienen padres que piensan que así de las épocas de antes, mándenlos... ¡Ay, no puedo decir las palabras! A la mierda voy a decir, ¿ok? Voy a decir eso por no decir la otra palabra porque si no, acá en YouTube... Muchos me dicen, David, te tomas muy a personal los capítulos, pero chicos, es que esto es una reacción, ¿ok? Y a mí, el ver esta estupidez, me hace reaccionar de esta manera. Y ya sé que es actuado todo lo que quieran ustedes, pero es una reacción, gente, ¿ok? Ya les diré dónde dejaré el video de acá arriba para que lo vean sin mí apareciendo. Vamos a seguir riendo la ignorancia de este idiota. Dices lo mismo, ya estoy harto. No sé cómo pudieron subirte de puesto si eres una tonta. Voy a cambiarme porque se nos hace tarde. ¿Qué hace este chico? Quedaste de llevar a Marina su audición. Ya se te olvidó. Ven acá. Me está haciendo tarde, suelta. Bien, obviamente que acá el tipo la agarra, hay un poquito de violencia y le cincha los pelos. Ahí se ve claramente. No voy a mostrar estas imágenes por las políticas de YouTube, pero ahora la hija escucha y llega y la defiende. Recuerden que le dejaré el video para que lo vean igual. No, no, no me pegó. La dejó sangrando, ¿ok? En este momento es que se tiene que dar cuenta que se tiene que ir con la hija. ¡Ay! Qué ganas de matarlo a trompada, me da. Me da mucha rabia por más que esto sea actuado, ver que un hombre le pega a una mujer. De verdad, unas ganas de matarlo, ¿ok? Lo mato, no me importa terminar preso. No me pegó. Pero te estás... Y esta estúpida dice, no me pegó encima. No lo defiendas. Ya escuchaste, no le pegué. Deja de meterte en lo que no te importa. Qué patética la señora. Ay, ¿qué pasó? Estoy bien, hija. No pasa nada. Ve por tus cosas, ya te llevo. ¿Pero qué pasó? Por eso también las mujeres están como están, ¿ok? Por quedarse calladas. Por no hablar. Por esto están como están. Entonces, tampoco vengan el día de mañana a quejarse. Ay, que mi hombre me golpea. No sé qué que estoy... No, no se quejen. Si ustedes también permiten y avalan esto. Le está mintiendo la hija diciendo que no la golpeó. Cuando sí la golpeó, tienen que hacerle la denuncia a este hijo de Remil, putas. Y la última vez que te pegan, que se atreva a volverlo a seguir, se las va a ver conmigo. Ay, qué rayos me van. Ya arranqué así enojadísimo este video. Qué triste, qué triste lo pasé. Bien, voy a resumir esto. La chica tiene sueños de bailar ahí, obviamente, de bailar ballet. Pero yo realmente no quiero verla bailar a la chica y quiero ver cómo va a estar la madre, ¿ok? Igual acá, mientras ella está bailando, empieza a recordarse de cómo su padre golpea a la madre. Obviamente que esto la hace distraer un poco y me imagino le puede jugar un poco en contra. En la calificación. Gracias, Marina. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Es todo por el día de hoy. Oye, ¿qué pasó? Esta rutina para ti era... ¿Han comido? No sé. Obviamente que no puedes. Y estás re preocupada por la madre. El otro idiota golpeándola. Nunca podemos salir. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te pasó? Me puse nerviosa la presión. Me distraje, perdón, maestro. Tú nunca te distraes. Marina, ¿te pasa algo? No, no. No, en verdad estoy bien. Ya llegó mi tía. Bien, en fin, la tía la viene a recoger acá. Igual yo la verdad quiero ver qué va a pasar con la madre. Ella se va al dicho hablar con la tía. Gracias por haber ido por mi tía. Ojo que yo adelanto y atraso, pero... No sé cuántas veces lo he dicho. Me tienen repodrido. Me dicen, ay, David, no adelante. Es una reacción, gente. Y si quiero atrasarlo, ¿ok? Lo voy a hacer. Toda la vez estoy haciendo que me canta el orto. Así que tranquilo que les voy a dejar el video de arriba. Para que después lo vean sin mí. Es un favor que me pidió tu mamá. Y sabes que siempre estoy para lo que se les ofrezca. Ahora sí me vas a decir por qué te fue tan mal. Son mis papás. Volvieron a discutir, pero... Ahora él le dio una cachetada. ¿Cómo? Y así empiezan. Una discusión, después una cachetada. Y van subiendo escalones hasta agarrarla. Bueno, ya vino que quedó sangrando la madre de esta chica. Debería de estar denunciando ya. Pero van subiendo escalones y las terminan matando después. A la primera levantada de manos, gente, ya se tienen que dejar. La cacheteó. Está golpeado. Igual es que lo dejo para que no te preocuparas, Marina. Por más que trato de convencerla para que ya no deje que le grite. No me hace caso, tía. No me gusta cómo la trata. A veces es muy grosero con ella. Yo sinceramente no entiendo por qué no agarran y se buscan a alguien mejor. Y fue, pues yo sinceramente estar con una persona así... No te interrumpa. Les traje los capuchinos. Gracias, don Tomás. Gracias. A ver, a ver, Marina. Por lo que escucho, no te fue tan bien en tu audición. Siempre chismoso. No, don Tomás. Mis papás volvieron a pelear. No debes dejar que los problemas de tu casa te afecten a este grado. Tú eres muy buena bailarina. El ballet es tu pasión. Y no puedes estar desperdiciando oportunidades como esta. Yo creo que totalmente de acuerdo con don Tomás. No debería dejar que pase esto, ¿no? Pero a ver, ¿qué puede hacer la chica? Está muy preocupada por la madre. A ver, yo creo que sinceramente veo que mi padre está golpeando a mi madre. Lo lamento. Mi carrera a la mierda. Pero yo estaría preocupado por mi madre. Porque se dé cuenta de que no está bien que la golpee, ¿no? Entonces yo sinceramente no estoy del lado de don Tomás ahora, ¿no? Estoy un poco... Es como que un poquito los dos, ¿ok? Estoy del lado de don Tomás y no estoy. Pero no del todo, ¿ok? Porque sinceramente madre es madre. Y una hija tiene que preocuparse por una madre. Así como al revés, ¿no? Pero en fin, yo quiero ver cómo está la situación en la casa con estos dos loquitos. Estos dos loquitos no, porque es este loco. Ella, nada que ver. No perdóname mi vida. Te juro que no quise lastimarte. Pero es que me sacó. Jamás acepten un perdón de un hombre que ya te levantó la mano una vez. Porque estos hombres lo van a volver a hacer, ¿ok? Y se piensan que con un perdón van a arreglar las cosas. No, chicas, no. Estoy muy enojada. Siempre soporto todo lo que me haces. Los insultos, los golpes. Romy, te prometo que no te voy a volver a pegar. Eso dices siempre. Tira, te van a seguir golpeando. Sabes si es cierto, te lo juro. Mira, mira lo que te compré, preciosa. Encima agarra y la quiere comprar con ropa. Patético. Y encima ropa que él quiere que ella se ponga, no la que a ella le gusta. No, me perdonas, chiquita, amor. Te estoy hablando. Ay, pero no, no pueden caer en esto. Sí, sí, me perdóname. Vamos a darle cámara. Quiero demostrarte todo lo que te amo. Adiós, te tengo una sorpresita. Bien, obviamente van a ir al cuarto a hacer el amor. Pero, ¿tiene bastantes moretones esta chica? ¿Y esto es de los golpes de él? Ya no te duele, ¿verdad? No tanto. Eres todo lo que más me importa en la vida. Si fuera todo lo que más te importara en la vida, no lo hubieras golpeado y dejado con moretones. Mira, yo te cago a remilapalos y te veo. Te juro que te amo. Una persona que golpea a una mujer, ¿ok? No la ama. Porque una persona que te ama, jamás te golpea. Va a volver a pasar, te amo demasiado. Y yo a ti. Y vean cómo ella agarra y no recapacita. O sea, no se da cuenta de la gravedad de la situación. Más frente a Marina. No quiero que ella vea esto, Víctor. Es que no se trata de que no quieras que ella vea esto, ¿ok? Que el tipo te pega a escondida de tu hija. ¡También está mal! Está mal que lo haga adelante y a escondida también. ¡Date cuenta! ¡Ay! Bueno, igual si tú no trabajaras, teníamos menos problemas. Menos discusiones. Yo estaría más tranquilo. Tú no necesitas trabajar con lo que yo gano. No se alcanza muy bien. Patético el señor. Por más que, chicas, por más que un hombre tenga millones, usted siempre trabaje. Para que el día de mañana, si se tiene que dejar, usted tiene sus cositas, ¿ok? Estos consejos de mierda, sinceramente. Yo cuando veo que un hombre ignorante dice esto, yo tengo que parar el video, ¿ok? Y aconsejar a las chicas, porque esto realmente no está bien. Es que a mí me gusta mucho trabajar. Amo mi trabajo. Y tú me diste permiso. Sí, pero... Debes de entender que a veces... ¿Mamá? Sí, dime. Hija. A ver qué tiene para decir la hija. Que venga sin avisar. Tú baja. Pero la corres rápido, ya no son horas de visita. Dile, por favor, que en cinco minutitos bajo. Encima. A ver quién vino abajo que quiero ver. Ay, no. Claro que no. Tu hermano nunca me ha puesto una mano encima. A ver, tu cuñada está de tu lado. Te está defendiendo y tú defiendes al patético del hermano de esta. No puede ser posible. Marina los vio, Romina. No tienes por qué mentir. Solo fue un rozón. Mi piel es muy delicada. Solo fue un rozón. Te dejó sangrando. Ay, Dios mío. Esta mujer es tan idiota. A veces yo diría, mira, ya está. Me tiene harto. Me tiene harto. Dime la verdad. ¿Es la primera vez que lo hace? No. Te lo juro que es la primera vez. Y él me prometió que él no lo va a volver a hacer. Ay, pero si todos prometen, lo va a seguir haciendo, boludo. Además, se le viven peleando. Romina, ¿por qué no se da un tiempo? ¿Un tiempo? ¿Te refieres a separarnos? ¿Cómo crees? Yo lo amo. Y no sé, ¿qué haría sin él? Esta chica realmente no sabe lo que es el amor, sinceramente. A ver, bueno, acá dice dos días después de que haya ocurrido todo esto. Obviamente la chica acaba preparándose para el ballet. No me interesa ver mucho esta parte, sinceramente. Así que lo voy a adelantar. Yo creo que ella sí va a quedar. Le va a surgir una oportunidad. Y, pero que, yo creo que con los problemas que tiene en la casa, no le va a beneficiar. Bailarines que no sepan qué es lo que quieren de su vida. ¿Quieren ser bailarines? Compórtense como bailarines. Entreguen su alma, su corazón. Dejen la vida en el... El diablo, entreguen su alma, dice. ...escenario. ¿Me entendieron? ¿Qué plaga el señor? La chica realmente está preocupada por la madre. Vamos a ver cómo está la situación en la casa. Que este prometió no volver a golpearla. Y ya vean lo agresivo que se pone. ¿Dañando? La junta tardó más de lo que yo pensé, te lo juro. Por favor, ¿qué crees que soy un idiota? ¿Qué crees que soy? ¡Dime la verdad! ¡No! ¿Quién te estás metiendo? ¡No! ¡Dime la verdad! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Qué ganas de matarlo, me dan! ¡Ay, de verdad! Agarro una taza, se la parto por la cabeza a este hijo de puta. ¡Está en la caja! Voy a mostrar estas imágenes. El tipo se pone agresivo. Empieza a golpearla. Justo llega la hija. Y defiende a la madre. Que por cierto, la madre dice. No, no, me golpean. No sé qué, esto y lo otro. Y acá ella ve con los ojos que sí la golpea. ¡Toma! ¡Toma! ¡Cállate! ¡Me deja la paz! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No te metas! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué ganas de pegarle! ¡Me dan, viejo! ¡Ay! ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Yo tener que ver estos capítulos! ¡Ay! ¡Cómo odio que un hombre le pegue a una mujer! ¡Vija! ¡Cómo odio! ¡Cómo odio! ¡Aaah! 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 Si lo sigue defendiendo a otras alturas, sinceramente... ¡Ay, qué rabia me dio! ¡Deja, qué rabia! Rompo todo acá en casa. Si no le pego allá, les juro que rompo todo acá en casa para sacarme las ganas. Mire, tómese estos medicamentos. Y cuídese. ¿Tienes suerte que no haya terminado en tragedia? Debió haber sido una caída muy fuerte para dejarla así. ¡La patética dice que fue una caída! ¡Te golpeó y encima el patético viene acá y se aparece con unos ramos de flores y se cree que con un ramo de flores y llorando va a arreglar! ¡Ay! ¡Miren que he visto mujeres estúpidas! Pero esta de acá, sinceramente... No sé por qué. Tiene una hija que la quiere en vez de hacer su vida con la hija y dejar a este imbécil. Sigue ahí detrás. ¿Un animal? Por favor, perdóname. Ya te lloró una vez. Dijo que te iba a cambiar, no sé qué... Que él iba a cambiar, no sé qué mierda. No, no perdonen, chicas. No perdonen. Te juro que no sé qué tenía en la cabeza. Les preparé el cenar y les compré estas rosas. Pero agarro las rosas y te las doy por la cabeza. Y la comida te la parto. Con el plato y todo. Lastimaste horrible el ojo. La doctora dijo que estuvo a punto de desprendérsela en la retina. Váganle la denuncia. Soy un animal, maldito animal. Perdóname. Yo estoy ahí. Yo soy hijo de esta señora y yo te mato, sinceramente. Siento. Porque a mi madre no la toca a nadie. Yo, por favor. Y menos esta chica, es hermosa, eh. Por favor. Cálmate. Estoy bien. ¿Sabes una patada en la cabeza a este loco? Y que se vaya a la mierda. Papá, yo cálmate, por favor. Se está haciendo la víctima. Y digo víctima por el meme que hay. Ya sé que se dice víctima, pero en fin. Se hace la víctima al señor de mierda. Ay, qué rabia me da, vieja. ¿Pero estás segura que estás bien? Vi tu mensaje. Te marqué, pero ni siquiera me contestaste. Estoy bien. No te preocupes. Es solo que mi papá le volvió a pegar a mi mamá. Ya no sé qué hacer, Elias. Denunciar al señor, ¿ok? Tu madre no quiere. Vas y denuncias tú. Porque tú, ¿sabes qué puedes hacer? Grabar, ¿ok? Así de simple. Lo grabas cuando la golpeé. Vas y denuncias. Tu madre tiene moletones. Si tu madre no quiere denunciar, no importa. Porque está la prueba ahí, ¿ok? Tú tienes que meter a tu padre preso. Así de simple. Porque tu madre es una idiota. Que se deja golpear también. Porque también hay mujeres que se dejan golpear. Entonces, después no se pueden venir a quejar. Digo. Vamos a ver cómo está. Bueno, la tía igual tendría que denunciar. Amor. Por favor. Tengo que entregar esos diseños. Primero desayuna. ¿Cuál es tu urgencia? ¿Por qué no le dices a alguien de tu trabajo que mande los diseños? No la deja trabajar, el patético. A borro, mina. Para esos dibujitos que haces en tus muebles. Yo voy a tolerar que le siga diciendo cosas, ¿ok? No me gusta, no me gusta mostrar estas imágenes acá. No me gusta que desprecien a una mujer. Sinceramente, me dan ganas de matarlos. Ya me vieron acá como empecé a golpear todo acá. Porque si no me saco las ganas. Pero, en fin. Vamos a ver si le dices a la hermana. O esta, que si esta no recapacita que la hermana denuncie al hermano ahí. O sea, esta es la hermana del chico, no de ella. Es cuñada de ella. No puedo creer a lo que has llegado, Vitor. No, no, no. No fue Vitor. ¿Y esta lo defiende encima? ¿Estamos a solas o quieres que hablemos aquí? Tú eliges. La amenaza que no diga nada. Vamos a ver qué va a hablar con la hermana. Me molesta que se enfoquen algo más que en mí. Desde que le dieron su maldito ascenso, no hace más que trabajar y trabajar. Y la tipa tiene que trabajar. Taco, recto, donde tengas millones. ¿Y eso te da derecho a pegarle? No repitas lo que hizo mi papá con mi mamá. Por favor, Luisa. No dijas estupideces. Yo no soy mi papá. No, sos peor una basura. Y esa es la educación que tus padres te dieron. El golpear a una mujer. Yo estoy ahí y te mato. En su trabajo. Mejor que a ti. Importa un pepino. No lo necesita. Y tú lo sabes. Romina es feliz trabajando. Tampoco es como que descuide su familia. Ella te ama, Vitoria. Entiéndelo. Solo déjala en paz. Disfrutar su vida. Estos hombres realmente no aprenden. Bien, a ver. Acá obviamente la chica tiene talento y le van a ofrecer una oportunidad en el ballet. Pero igual no puede, no puede con el tema de la madre. Tengo excelentes noticias para ti. El señor que viste es un representante de la Academia de Ballet de Nueva York y te vio ensayando. Y no hace falta decirte que le encantó la manera en la que bailas. Así que te están ofreciendo una beca completa para irte a estudiar a Nueva York. Y de la prepa no te preocupes que la puedes seguir. Sinceramente ir allá a estudiar y dejar a la madre por cómo está, yo sinceramente no sé si iría. No estoy de acuerdo con Don Tomás que dijo que tiene que aprovechar. No, 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 no. Para mí una madre es lo más sagrado que uno tiene y es mucho más importante. Yo sinceramente dejo esto para después y ya después me preocupo. Y te vas y que vas a dejar a tu madre con este monstruo, porque eso es lo que es un monstruo. Sabes que nos conocemos desde pequeños y que siempre me ha asustado mucho. También me gustas mucho, Elias. Y por eso quería preguntarte si quieres ser mi novia. Dile que sí. ¿Nueva York? Queda muy lejos. Pero no importa, puedo ir a visitar. A ver, ¿va a ser tu novia y se va para Nueva York? Nah. Desde el encuentro, además. Demasi una distancia que es flojera. Además, Don Tomás tiene razón, es hora de que piense en mí. Sí quiero ser tu novia. Bien, en fin, son novios, vamos a ver cómo están estos dos. Este hombre no cambia más. ¡Eres una irresponsable! ¡No sé qué pasó! Dice el doctor, ¿qué suele pasar? ¡No, que tenga el tío! ¿Y qué se supone que vas a hacer? Vamos a ver, nos voy a mostrar estas imágenes de cómo la maltrata. Pero acá justo llega la hermana y ve que está maltratando. Y acá ya debería denunciar a su... Yo, sinceramente, meto preso a mi propio urbano, no me importa nada. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pasa? ¿Estás embarazada? ¡He dicho mil veces que avisas cuando vienes a... ¡Está embarazada la chica! Y encima le pega. ¡Embarazada! Yo no sabía que estaba embarazada. ¡Sacá lo que quiero, no digas! Si le pega embarazada, este hombre es capaz de todo. ¿Mami, estás embarazada? Está embarazada y se deja golpear con el hombre. Por el hombre. No se da cuenta de lo grave que es esto. Se embarazó. Y por miedo es un embarazo de alto riesgo. Pero no, ¿qué te habías hecho la mastectomía? Nada más lo hice para que ya te callaras la boca y me dejaras en paz. Sí. ¡Astectomía se había escuchado! ¡Cállate la boca! Ay, me cortaron el capítulo acá. Chicos, ya voy a ser parte de hoy reaccionando a este contenido, ¿ok? Si quieren ver este video que aparece acá arriba completo, pueden entrar al link que les dejo en la descripción. Ese link lo va a llevar a mi otro canal de YouTube en donde estoy subiendo todos los capítulos completos que aparecen acá sin yo aparecer acá reaccionando. Así que si lo quieren ver completo, sin adelanto, sin zoom, etcétera, entren ahí. Pero haré una parte de hoy reaccionando a este contenido. Si la quieren ver, entren al canal, ¿ok? Suscríbanse y nos vemos en un próximo video.